Muy buenos días a todas y a todos y agradezco inmensamente la invitación que nos hace el ICTJ para este escenario de discusión y de un poco de ponernos, buscar puntos convergentes y divergentes sobre la justicia transicional y el proceso de paz en Colombia. Al respecto, pues, lo primero que tengo que decir es que a través de la reforma que se está haciendo en la Fiscalía General de la Nación, conocida por ustedes, sobre todo la Directiva de la Nación de 2012, se está haciendo otro tipo de apuesta y es que, como lo decía el señor Fiscal General hace algunos días durante el debate que hubo en las conversaciones en La Habana, el modelo maximalista no puede ser preponderante para la justicia transicional. Si muchas veces la persecución penal de los crímenes ordinarios se aboca a una congestión, como usted cree que tiene tanto la Fiscalía como la Roma Judicial en Colombia, mucho más cuando estamos hablando de crímenes masivos y sistemáticos, como sería lo correspondiente o lo que ha sido correspondiente al proceso de paz con la SAUC y el proceso que ahora viene con la, si todo llega a buen puerto, que ahora viene con la SPAR y con la guerrilla. Entonces, en ese sentido, pues, aquí es un escenario académico, compartimos algunos criterios con lo que ya decía la doctora Urti en representación también de lo que podría negociarse en el tribunal, pero el escenario académico permite el libre pensamiento y también tenemos unos criterios que no son plenamente convergentes. Creemos, sí, que el tema de la justicia transicional se critica a justicia, pero no la se critica totalmente, por eso precisamente tenemos el tema de las penas alternativas como una forma o elemento de la justicia. Pero en el tema, la verdad, sí conformamos plenamente que no se puede sacrificar, que yo creo que ese es el elemento más insacrificable y, no obstante, también creo que el elemento de la reparación no puede ser sacrificable. Y es que el tema de reparación integral no obedece únicamente a la reparación tecunial. Ustedes saben que la ley 1448, la ley 1592, que viene de la resolución 60147 de las Naciones Unidas sobre reparación para víctimas de derechos humanos, que arranca con el 93 con los principios para la reparación de víctimas de graves relaciones de derechos humanos, habla de lo que conocemos actualmente como reparación integral. Que la ley 1448 lo torna como un derecho fundamental y la ley 16, perdón, el artículo 16 de la ley 1446 lo llevó a la categoría de principio. Entonces, el tema de la reparación integral, para mí, respetuosamente, considero que no puede ser sacrificado. Que una cosa es que, aunque el actual gobierno diga que ya la reparación no es judicial y que ahora nos estamos viendo por una reparación administrativa, es diferente a que estemos en este momento sacrificando el componente de reparación. Porque lo único que se ha dado es un nuevo matiz a uno de los elementos que es la reparación integral. La reparación integral también es restitución, es satisfacción, es rehabilitación, es garantía de no repetición, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los componentes que es la compensación en la indemnización es el que está en discusión actualmente. Pero el resto me parece que no podemos hablar de que se sacrifique la reparación en aras de tener el tema de la verdad. Me parece que el tridente es más, sacrifiquemos algo del componente de justicia, pero dejemos en su mayor medida el componente de verdad y también en su mayor medida el componente de la reparación. Bueno, y ya metiéndonos en el tema de verdad, que ya en eso concordamos plenamente que es un componente insacrificable, hay que hacer una saldea, que una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad judicial. Y en ese mismo sentido, comparto el criterio que expresaba la doctora Bonti en que la verdad judicial es un complemento de la verdad histórica. Pero precisamente la palabra complemento significa que nosotros no somos comisión de la verdad. Y en eso llama la atención un voto de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del doctor Sigifredo que precisamente hacía la salvedad de que el Poder Judicial no es comisión de la verdad. No lo podemos hacer. Tenemos unos instrumentos más rígidos, de pronto no tan flexibles como una comisión de la verdad y en ese sentido no se puede responder a un planteamiento, a un reto histórico que nos está haciendo toda la comunidad y es que el Poder Judicial no tiene la capacidad de sacar toda la verdad de los crímenes atroces y de las grandes regulaciones de derechos humanos en Colombia. No somos el modelo maximalista como lo decía Fiscal Montialegre, el modelo maximalista no sirve en justicia transicional. No podemos apostar en un modelo maximalista de que vamos a ir por el último hecho, por lo último que pasó, que en estricto sentido, por ejemplo, hurtos desembodientes. No podemos deberar hasta el último cabrito que se robó en la Guajira o el último ternero que se robó en los llanos orientales. Ese modelo maximalista es imposible de practicar la justicia transicional porque la justicia colapsa y la evidencia es lo que nos está pasando actualmente con el proceso de justicia y paz en Colombia. Ocho años y hasta ahora catorce sentencias. Por eso se está intentando una reforma en el proceso de justicia y paz. Está la ley 1592 que precisamente se tradiciona directivas de priorización porque en esto hay que priorizar. No podemos sacar todo al mismo tiempo porque se colapsa y acudir en masa ante la justicia es colapsar y la prueba de lo que está pasando actualmente en justicia y paz. Por eso considero yo plenamente que la verdad judicial es un componente pero la verdad judicial no es la apuesta que le pueda hacer la sociedad colombiana a saber qué fue lo que ocurrió en el conflicto colombiano. Hay un que establecer un límite entre la verdad judicial y la verdad histórica. Y como lo decía la doctora Uri tiene que haber una limitación la limitante es que precisamente la verdad judicial apuesta más hacia como dice la palabra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Barrios Altos que lo ha repetido bastante es procesar investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y en este caso también podríamos hablar de crímenes de lesomanía. Esa es la verdad que le podemos apostar nosotros como entes del aparato judicial colombiano a investigar y procesar y sancionar a los responsables a intentar que los postulados o que los integrantes de los grupos paramilitares y eventualmente los grupos de la guerrilla salgan a la vía civil bajo una sentencia judicial una condena una condena judicial que puede ser ya eso es un debate diferente que puede ser suspendida que puede ser de 8 años máximo que puede ser de 20 de 30 ese es un debate que también está abierto en este momento pero lo que sí también estamos de acuerdo plenamente es que no pueden haber amnistías ni indultos a crímenes de lesa humanidad eso sí también somos concordantes con esa posición así entonces el tema de la verdad judicial me parece que es una verdad limitada y es la verdad que nos tiene a nosotros que servir como insumo para poder establecer el procesamiento y el beneficiamiento de estos grados de estas grados de violaciones de derechos humanos y la consecución o la posición de crímenes de lesa humanidad esa es la verdad a la que podemos apostar nosotros claro está y eso sí también concuerdo con la doctora que la verdad judicial tiene que ser concordante con la verdad histórica no puede haber discrepancia de criterios pero nosotros somos un elemento dentro de ese universo que se puede llamar verdad histórica y eso sí me parece que debemos tenerlo en claro a portas de un nuevo proceso de paz que pueda venir con la guerrilla y es que Colombia es un laboratorio para todo el mundo exceptuando que Sierra Leona Colombia es la primera o bueno Sierra Leona fue a la mitad Colombia es la primera vez que se está intentando en el mundo en su totalidad tener un proceso de justicia transicional en el conflicto y eso ahí tiene sus pros y sus contras sobre todo el tema de la verdad precisamente porque se ha demostrado que cuando estamos dentro del conflicto nadie apuesta a la verdad y eso es lo que está pasando precisamente con el proceso de justicia y paz no ha sido fácil revelar las verdades porque hay intereses todavía de que la verdad no salga a flote y eso puede pasar también con un eventual proceso de paz con las FARC por eso los mecanismos alternativos pueden ser una buena alternativa las comisiones de la verdad lo dijo precisamente el relator Ruf Luis Oane en el año 96 ante la Asamblea General y ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la justicia transicional necesita una comisión de la verdad y creo que en eso Colombia también pues es pena nuestra no tener una comisión de la verdad en este momento presenta las valencias que tenemos a aportes de que los postulados de justicia y paz queden libres a partir del año junio del año entrante van a quedar libres y todavía no tenemos las suficientes condencias entonces colapsamos la justicia y apostamos a un proceso de justicia transicional donde incluimos todas las cargas al poder judicial primero no se creó una jurisdicción especial sino después lo único que hubo en principio fue la unidad de justicia y paz después se fueron creando los tribunales que todavía son insuficientes los tribunales de justicia y paz todavía son insuficientes para la carga que se tienen segundo le apostamos a una reparación judicial que creo que Mapuján fue fiel ejemplo de que la reparación judicial de justicia transicional es poco viable por la cantidad de víctimas que hay ustedes han visto por ejemplo el ICTJ que nos está llamando a este encuentro precisamente en el famoso Humble for Reparation o en el manual de reparaciones que publicaron con la auspicio o con la dirección del doctor Pablo de Grey lo dice los modelos de justicia transicional en el mundo le apuestan más a la reparación administrativa que a la reparación judicial y Colombia se fue un contravío Colombia le apuestó a una reparación judicial cuando se está demostrando plenamente que la reparación judicial y justicia transicional no es viable por lo que llaman crímenes masivos y sistemáticos cuando hay una cantidad muy alta de víctimas no es viable la reparación judicial tocó cambiar en la mitad del camino modificar las leyes y hablar de una reparación administrativa lo mismo nos dimos cuenta de que no éramos comisión de la verdad y en este momento estamos buscando algunas alternativas como el centro de memoria histórica entonces yo creo que para este proceso de paz que viene hay que aprender de los errores y para mí el principal aspecto es que la justicia transicional debe incluir necesariamente una comisión de la verdad el poder judicial puede si al poder judicial dejen el derecho a la justicia investigar procesar y sancionar a los responsables esa es una suficiente carga para el poder judicial pero no leen más cargas adicionales porque nos colapsa si el proceso de paz con la SAUC colapsó la justicia colombiana como se da el proceso de la guerrilla que es cuatro o cinco veces más dentro de la categoría de víctimas y de postulados que viene con la guerrilla y como les digo está cuadruplicando o quintuplicando lo que ya tuvimos con justicia y paz con la SAUC así entonces cierro precisamente con eso me parece que si es indispensable es una posición académica no es una posición netamente institucional y aclaro esto para evitar malos entendidos en este momento siendo una posición más académica personal me parece que el proceso de paz tiene que apostarle a una comisión de la verdad y que la verdad judicial nunca será igual a la verdad histórica siempre estará más corta porque la verdad judicial es la aplicable del proceso no la que buscan las víctimas de encontrar hasta el último punto y hasta la última violación y hasta el último responsable gracias